Mis amigas, mis amigos, por lo general las cosas más robadas son celulares, joyería, ropa y accesorios, los cuales son fáciles de transportar. Sin embargo, los amantes de lo ajeno también suelen poner su vista en otros objetos más extraños y hasta descabellados. Para que conozcas más, Top 6 presenta Difícil de creer, los objetos más raros y locos que han sido robados. 6. Toneladas de arena de playa. La playa de Coral Springs, Jamaica, poseía 400 metros de arenas blancas. Sin embargo, mucha de esta arena ha desaparecido. Suena como una locura, ¿verdad? Pues esto es lo que sucede regularmente en ese país, donde toneladas de arena de las playas son saqueadas. Este producto tiene gran demanda en los complejos hoteleros y es un material usado en la construcción de viviendas. Lamentablemente, la extracción de grandes cantidades de arena es algo que puede llevar a que desaparezcan playas completas. 5. Tapas de alcantarilla. Debido al valor de los materiales con las que están hechas las tapas de alcantarillado, en su mayoría hierro fundido y acero, esos objetos son un blanco perfecto para los ladrones. En Estados Unidos, estas tapas pesan alrededor de 130 kilogramos, pero pese a ello, en 1990, un hombre robó 300. Sin embargo, esto no ha sucedido solamente en la Unión Americana. También en otros países, estas tapas son robadas en forma masiva, ya que llevarse solo una no es rentable para quienes las negocian. 4. Un árbol de 800 años. Un cedro de 8 siglos de antigüedad fue robado. Este árbol era uno de los más altos en BC Parks en Vancouver, en Canadá, y conformaba parte del patrimonio del lugar. Los ladrones cortaron cerca del 80% de la base, y cuando las autoridades derribaron lo que restaba, unos delincuentes se llevaron toda la madera, que tenía un valor elevado. 3. Un tanque de guerra. El M60 Patton es un tanque de guerra diseñado por las Fuerzas Armadas estadounidenses para hacer frente a los vehículos de los soviéticos. El ejército norteamericano los usó entre 1961 y 1997. Sin embargo, en 1995, un hombre robó uno de estos tanques de una base militar. Consiguió burlar todas las medidas de seguridad y huir. Sin embargo, las autoridades lo persiguieron hasta atraparlo. 2. Esqueleto de un dinosaurio. Un esqueleto que databa de hace 70 millones de años fue robado de una excavación realizada en Col de Nargó, en el Alto Urgel. Los investigadores del Instituto Catalán de Paleontología, quienes llevaban la operación, estaban en la fase final y en pocos días podrían extraerlo. Sin embargo, cuando regresaron al yacimiento, el fósil ya no estaba. 1. El secreto de la Coca-Cola. Se dice que la receta de la Coca-Cola es un secreto celosamente guardado y codiciado por muchos. Tanto es así que Joya Williams, de 42 años, exsecretaria de la empresa, fue condenada en 2006 a 8 años de prisión por conspirar para robar información de la empresa y venderla al rival refresquero, Pepsi. Ella aspiraba a recibir cuando menos 1.2% 5 millones de dólares del mejor postor. Sin embargo, sus planes no salieron como esperaba y ella, junto a dos cómplices, fueron condenados a prisión. Concretamente, todo lo que pueda tener valor puede ser robado. ¿Qué opinas de este tema? Escribe en los comentarios. Si te gustó este video, dale like. Comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo, nos ayudas para que este canal continúe. Si deseas conocer más de la sexualidad humana, te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Consejos infalibles para la primera cita. Y esto fue Top 6. Hasta la próxima.